Banco. Estructura diseñada para sentarse una o varias personas a la vez. Ubicada en núcleos urbanos, es un buen lugar donde comenzar a hablar de un problema que afecta a 5.000 familias cada año y que se ha convertido en un tabú. En la Comunidad Valenciana, una persona se suicida cada día, y son muchas las que lo intentan. Hablar puede cambiarlo todo. Rompamos el silencio. Hablemos del suicidio. Consulta el Plan de Prevención del Suicidio en la web de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.